El día hoy viernes 11 de septiembre Chur se encuentra en Zona Muerte Europea Donde siempre en Cala Sinuosa Donde siempre en Cala Sinuosa Ya que llegamos a Cala Sinuosa Vamos para adelante Ahí donde ya se ve la gente Y pues hay dos maneras de entrar Como ya muchos saben Por la cueva O por subiendo por Subiendo por las rocas Que es más rápido Chur trajo el buscador de oro Perdón o como muchos lo conocen Prospector Es muy buena arma para PBE Y es una de las armas que más daño por segundo Tiene en el juego Creo que sea tercera si no me equivoco Detrás de algunas otras Pero es muy muy buena arma Se los recomiendo mucho Espadice de Ofidio Es muy buena para PVP Si sabes usar los cuchillos de la clase solar Si no, no te los recomiendo mucho Pero es muy buena Hombreas de colmillos de la perdición Esta es muy buena Normalmente se usa con azúper de vacío Del titán Y ayuda a cargar mucho más rápido La azúper El venado Otorga energía de grieta Al estar herido Y cuando mueres Pues creas una grieta de curación Es bueno para PBE Y para PVP Pero no lo recomendaría No es ya mejor ¡Suscríbete al canal!